Para sumar o restar fracciones, usualmente tendríamos que multiplicar así en diagonal. Pero aprovechando que los de abajo son iguales, se hace todavía más fácil. Primero, el que está debajo va una sola vez. Y arriba como aparece, 6 más 7 sería 13. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? O sea, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? No, porque por ejemplo el 8 se puede dividir entre 2 o entre 4, pero el 13 no. Por eso ahí termina.